Crisis en la salud. Clínica confamiliar suspende servicios a EPS. Otras EPS se enfrentan problemas en medio de la crisis en el sistema de salud. Otra EPS en Colombia enfrenta problemas después de que la clínica confamiliar decidiera dejar de prestarle servicios debido a los impagos que las EPS tienen con la clínica, sumiéndola en una compleja situación financiera. Se trata del Servicio Occidental de Salud en el departamento de Risaralda que ya no podrá contar con la clínica confamiliar debido a los recurrentes incumplimientos y demoras de los pagos que han afectado su capacidad para ofrecer servicios de salud. Se supo que la situación llegó a un punto crítico después de que las negociaciones entre confamiliar y SOS no lograran resultados satisfactorios tras varios días de tensos diálogos. Confamiliar Risaralda informa a la comunidad en general que nuestra institución ha dejado de ser parte de la red de la EPS SOS, Servicio Occidental de Salud, en los siguientes servicios. Hospitalización, consulta externa especializada y exámenes especializados. Como institución seguimos velando y trabajando por el bienestar de la población risaraldece ofreciendo servicios de gran impacto para la comunidad, dijo el comunicado de confamiliar. Este problema que enfrenta SOS se suma a lo ocurrido con Compensar, que el viernes anunció la solicitud de liquidación de su EPS debido a problemas económicos. Esta decisión obedece a la compleja situación financiera que atraviesa el sistema de salud en Colombia, hecho que afectó considerablemente la viabilidad y sostenibilidad del programa Compensar EPS S, al punto de no permitirle garantizar el servicio a sus afiliados en las condiciones de calidad y oportunidad que desde siempre han caracterizado a Compensar, explicó por su parte la Caja de Compensación. Asimismo, a principios de semana, la Superintendencia de Salud anunció la intervención de dos de las principales EPS, Sánitas y Nueva EPS, las cuales estarán bajo el control del gobierno en los próximos meses.